El eje de competitividad, empleo e innovación buscará decisiones que sustenten las condiciones necesarias para que el sector productivo sea el principal dinamizador de la economía nacional a través del emprendimiento y la generación de empleo. El día de hoy represento a más de 150 mil mujeres emprendedoras en nuestro país que han creado un ecosistema de apoyo a través de Yambal. Aquí están las hábiles manos artesanas de los valientes emprendedores. Estamos dispuestos a sumar y estamos dispuestos a acudir al llamado del gobierno nacional, a comprometernos con ese acuerdo, a generar y sumar nuestras voluntades, a decir aquí estamos presentes los más de dos millones de artesanos en el Ecuador. Qué bueno que este gobierno nacional ha abierto las puertas para que los trabajadores también opinemos, para que los trabajadores hagamos propuestas. Cuente señor vicepresidente usted, con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, cuenten ustedes compañeros emprendedores que haremos lo mejor para que ustedes día a día sigan creciendo y poder dinamizar la economía del país. Todos hoy creen que es posible un Ecuador unido, un Ecuador que coopera, que trabaja junto, que sabe que ceder no es perder, que sabe que hay que abrir espacios para poder crecer. Por eso nos sentamos hoy aquí, gente de diferentes lugares del país, de diferente pensamiento, ideología política, de diferentes visiones si ustedes quieren, para ponernos de acuerdo en algo, que es la ruta hacia ese objetivo común, la prosperidad en equidad, en justicia. Competitividad es la capacidad que podamos tener los ecuatorianos de pararnos frente a frente, tú a tú, con cualquier país del mundo y decirle yo también puedo. El tren sigue andando con el destino adecuado y con todos a bordo, que es lo más importante. No hay nadie que detenga este tren a toda velocidad hacia el progreso que se llama Ecuador.